¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a las tormentas las temperaturas se empiezan a bajar hoy. Sobre todo ese descenso de las temperaturas lo vamos a notar por la tarde. Porque de momento, por la mañana y sobre todo por la noche, pues nos estamos ahogando con tanto calor. Fíjense las mínimas que hemos tenido esta pasada noche. Por ejemplo, en Jaén de nuevo, donde más calor hemos tenido esta pasada noche, la mínima próxima a los 24 grados. En total, 21 capitales de provincia han estado por encima de los 20 grados a lo largo de toda esta noche. En Ciudad Real, por ejemplo, 23 grados de mínima. En Melilla, por ejemplo, 22. O incluso en puntos de Castilla y León, como en Ávila y en Segovia, la mínima ha estado próxima a los 21 grados. Y en el Cantábrico también. Mañana de bochor. Mañanas de niebla, por ejemplo, en esa zona del país. Pero tarde de tormentas. De hecho, vamos a ver lo que vamos a tener a lo largo de esta tarde. Principalmente tres ingredientes. Por un lado, el viento que va a soplar con fuerza en toda la mitad norte de España. Podríamos tener lo que se denomina como reventones. Pues la columna de aire cae y golpea al suelo con fuerza, por lo que según se expande en la horizontal, el viento gana mucha intensidad en muy poco tiempo. También el granizo que puede alcanzar los 2 centímetros de diámetro. Y además, lluvias que nos pueden dejar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. ¿Dónde? Bueno, pues vamos a ver el mapa de avisos. Fíjense cómo se activan esos avisos por tormentas y por lluvia en el centro y en el norte de España. Y sobre todo vamos a destacar una zona, que es el interior de Galicia, el suroccidente asturiano, por ejemplo, en el norte de León. En esa zona, sobre todo por culpa del granizo, las tormentas pueden ser especialmente fuertes. Por tanto, esta tarde, el mapa para hoy queda tal que así, con esas tormentas que especialmente van a ser fuertes en la mitad norte de España. Sobre todo Asturias, interior de Galicia, norte de Castilla y León, Cantabria, hasta últimas horas del día, el interior del País Vasco, la Rioja, Navarra, la Comunidad de Aragón. Por cierto, ahora mismo en Teruel están siendo fuertes e incluso se puede colar alguna tormenta en puntos del centro de España. En el resto, cuanto más hacia el sur, cielos despejados, al igual que en el archipiélago canario. Mañana por la mañana, ya lo ven, el calor empieza a ir a menos. Cuidado sobre todo con las tormentas. Que tengan un feliz día.